A medida que discurren las jornadas de vacunación, su desarrollo va logrando mayores éxitos. Este martes estaban llamadas a vacunarse en Vitigurino 600 personas residentes en los municipios adscritos a la zona básica de salud de Vitigurino, de edades comprendidas entre los 70 y 75 años, un número importante y que no fue impedimento para que la vacunación se desarrollara de forma fluida y ágil, con apenas tiempo de espera en la cola en turno de vacunación. El anterior tiene en la culpa el equipo sanitario que estableció tres líneas de vacunación completas y los voluntarios de protección civil de Vitigurino encargados de poner orden a las distintas colas establecidas en franjas horarias por año de nacimiento. Además, la prontitud en la disposición de las dosis en sus correspondientes jeringuillas permitió comenzar la inoculación de la vacuna de Pfizer antes de las 10 y media de la mañana, lo que evitó aglomeraciones en el inicio de la jornada, un momento en el que suelen coincidir los primeros en turno con los más impacientes. De la buena organización y profesionalidad del equipo sanitario, avancé cada una de las personas que recibía la vacuna y salía minutos después del pabellón del frontón de Vitigurino, una vez cumplido el tiempo recomendado de espera ante la posibilidad de alguna reacción a la vacuna. De esto también era testigo en primera persona el concejal del Ayuntamiento de Vitigurino, Antolín Alonso, el cual recibía la vacuna en esta jornada. En esta ocasión estaban convocadas personas nacidas entre los años 1946 y 1951, ambos inclusive residentes en los municipios de Aigal de Villarino, Almendra, Barceo, Bogajo, Brincones, Cabeza del Caballo, Tiférez, Encinasola de los Comendadores, Escaraña, Guadramiro y Duelos, Moronta, La Peña, Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pereña de la Ribera, Cozos de Hinojo, Puerta, Sanchón de la Ribera, Trabanca, Valderodrigo, Valcalabroso, La Vídola, Villar de Samaniego, Villar de Pera Alonso, Villar de Yeltes, Villarino de los Aires, Villar Muerto, Villarieja de Yeltes, Vitigurino y Yecla de Yeltes. Tras esta jornada quedan pendientes de vacunación en la franja de mayores de 60 años los de edades comprendidas entre 66 y 70 años, pues cabe recordar que el pasado 4 de abril se administraba la vacuna de AstraZeneca a cerca de un millar de personas de entre 60 y 65 años. Los vacunados en este martes 27 de abril deberán volver a Vitigurino el 18 de mayo para recibir la segunda dos. ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra!